Adriana Azcariotas, gerente de Infancia y Adolescencia del Departamento de Antioquia. Hoy estamos acá en Fontino compartiendo con la población de Fontino las caravanas por la vida. Unas caravanas que tienen como finalidad traer el mensaje de nuestro miembro gobernador Aníbal Gaviria Correa y nuestro miembro gobernador encargado Luis Fernando Suárez Vélez. Este mensaje es un mensaje donde queremos que la población entienda que cuidándose cada uno cuidamos a todos nuestros entornos y hacemos entornos más seguros para que la población pueda estar en una sana convivencia. Entornos donde el COVID no vaya a estar precisamente porque estamos haciendo que nuestras personas, nuestras familias, nuestros niños, nuestras niñas tengan todas las herramientas de seguridad para protegerse y para evitar que el COVID pueda llegar a ellos. Nuestro mensaje ha sido entonces este durante esta jornada y es también que unidos vamos a vencer todas las discusiones que nos están presentando. Otro tema importante es que se puede realizar la rehabilitación y que los comercios puedan volver a abrirse en los nuevos sitios, siempre y cuando tengamos todas estas cosas de protección y que las usamos a partir de la lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!